La Piedra Porcina ¡Adventures! Temporada 9 Hoy presentamos La Piedra Porcina ¿Qué está ocurriendo? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, oigan, cálmense Cálmense Ok Ok, cálmense Y ya va a llegar No se preocupen ¿Llegar? ¿De qué está hablando? Silencio Que va a revelar la Piedra Porcina Piedra Porcina Seguro es una piedra que Rey Cerdo encontró en la calle Y le puso un nombre bobo ¡Hola mis queridos cerditos! ¡Hola! Y quiero decirte que He hecho el descubrimiento más importante De hecho no Fueron unos cerditos chinos que investigaron ¡Silencio! Ahora, voy a presentarles a mi Roca Porcina La cual Decidí darle el nombre de mi padre Wow, qué hermoso Se llamaba Patricio Ok, no sé si... Ok, bueno ¡Aquí está Patricio! Genio Sí, es una piedra que... Muy especial Y como Ross ya lo dijo Unos cerditos chinos la encontraron mientras así esculpían cosas No puede ser Sí Y literalmente sólo mía Así que váyanse Se lo pueden verla Ay Ay Y como esta piedra es tan especial para mí Serán 20 dólares la entrada Así que vamos, vamos Paguen Ay Toma, toma Dame, tome, tome Es increíble Pensé que el rey cerdo era tonto Pero... Oh rayos, encontró una antigüedad Muchas gracias Muchas gracias Señor ¿Qué? Dice que les pagará otro día ¡Arrgh! ¡Lárganse, vamos! Y... 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 a mi enemigo Pero... Y... ella es genial Sí Y... Es toda mía Así que más te vale que no me la robes ,"NSHK!" De todos modos Es genial Es una hermosa roca Es igual de hermoso que yo Bueno Rey cerdo se equivoco La piedra es más hermosa que usted ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada Solo me dio Ay, como sea Cerditos ¿Qué pasa? Llévenla al museo Leonard Ella estará más seguro Ok, vamos Ay, estúpida piedra del rey cerdo Red, me enteré de que el rey cerdo Tiene una roca Porcina Ya lo sé, no tienes que repetírmelo Pero Red, he investigado Y esas rocas son como Vale como 100 millones de dólares ¿Qué? Sí, Red Y rey cerdo quiere conservarla ¿Sabes cuánto dinero es eso? Hola, miércoles Rey cerdo, más millonario Que todos los Que todos los pobladores De la isla pájaro juntos Ya lo sé, Red O sea, solo nosotros Bueno, ya Ya, pero 100 millones de dólares Es una exageración No, Red Es en serio Ah Bueno Y te digo que es lo mejor ¿Qué? Con esos 100 millones de dólares Rizardo ya puede comprarse unos 100 millones de huevos Ahí ya no nos va a molestar Nunca más En eso tienes razón Solo espero que no despilfarre la plata Con sus tonterías Créeme, Red Él ya no nos va a dejar de molestar No nos va a dejar de molestar Podremos descansar Muy bien Cerditos ¿Qué? Pensé que esta roca Iba a ser muy especial Sí Pero es basura No hace nada ¿Qué esperaba? Era una roca, Red Cerdo No esperaba que disparara Rayos Ladder O algo así No me importa De todos modos Me aburre esta roca Quiero que la boten ¿Qué? Red Cerdo Por favor Ros, me das cuenta De que es una simple roca aburrida Pero señor ¿Qué tal si vale mucho? Una roca La próxima vez De que los cerdos chinos Me traigan algo Que sea algo Totalmente con dinero Bueno, ya De todos modos Pero ¿A dónde la llevo, señor? Es una roca muy bonita No, dásela a las aves De seguro De seguro De seguro la van a usar Para un cuarto huevo Como sea Ya, dásela a las aves De todos modos No vale nada Puedo pedirle a uno De mis esculpidores Que hagan una roca Parecida Y listo Eh, tienes razón Oigan aves ¿Ahora qué vienes a hacer A presumir tu roca? No La vengo a dar Es una basura Oye, Ross No sabes que esa roca Vale Gracias Ross Bueno Red Eso está mal No le dijiste Que eso valía 100 millones de dólares Chuck Nos están tratando De robar los huevos Por más de 10 años ¿Crees que se merecen 100 millones de dólares? No lo sé Red O sea Digo Los pobres cerdos Tienen hambre Y casi no tienen Nada que comer Es algo triste Saber esto Ya, 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 ya Bueno, ya Tienes razón Mitad y mitad ¿Ok? Bueno, ya Ya está bien Oigan, chicos ¿Qué ocurre aquí? Oh, nada, Boom Es que encontramos Una piedra De 100 millones de dólares Nada del otro mundo Oh, 100 millones Eso no lo ganaré Eso lo ganaría Dentro de 100 100 años O más ¿Esa piedra? ¿Horrible? Sí, Boom Pero he tratado Voy a tratar De ser generoso Y repartir la plata Ah, bueno Está bien Pero ¿Quién se queda Con los 50 millones De la isla pájaro? Ay, no Somos varias aves Será difícil A ver ¡Mi plata! ¡No, mi plata! ¡No, mi plata! ¡No, mi plata! Matilda, ¿sabes de lo que estamos hablando? ¡Sí! ¿Y por qué? No es que los estés pillando, huevos ¿Qué? ¡Bueno, sí! ¡¿Qué es mi plata?! ¡No, es mi plata! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, no, no, no! ¡No! ¡No, es mi plata! ¡Los niños necesitamos evolucionar! ¡Evolucionar basura! ¡No importa! ¡No, es mi plata! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Chicos, basta! ¡Shh! El dinero nos hace pelear y está mal Tienes razón, Chuck El dinero no lo es todo en la vida ¡Ay, por fin! ¡Hay que botar la piedra! ¡Sí! ¡Nadie se merece la plata! Como sea, ya Así que, no, la dejo aquí Tomos... No, mejor la enterramos ¡Ya! ¡Problema resuelto! ¡Ting! Bueno Tienes razón Pelear por la plata es malo ¡Sí, Chuck Red! Bueno, cuida los huevos ¡Ah! ¡Ah! ¡La roca! ¡Nadie rompió! ¡Mua! Bueno Ahí van mis 100 millones de dólares ¡Red! ¿Qué pasó? ¡Red! Vi las noticias Y como esa roca Era un cerdito El diseño de un cerdo Se redujo Su valor Muchos, muchos dólares perdidos ¿Qué quiere decir? O sea, esa roca vale 100 centavos ¡Qué bueno! Porque la rompí Red Iba a robarte la roca Iba a robarte la roca porque eran 100 millones de dólares ¿Verdad? Lo siento, Chuck Está bien Ya también lo hubiera hecho Jejeje ¿Cómo que mi roca valía 100 millones de dólares? Red cerdo Ya no es culpo Usted quería botarla ¡Oh! Es hora de recuperarla Pero señor Ya confirmaron De que la roca Ahora vale 100 centavos Y ¿Por qué? Porque tiene la forma de un cerdo Y los cerdos Como nosotros Somos despreciados ¡Ahhh!